Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, damitas de Barranca Bermeja. Hoy un capítulo más de su programa A Pedir de Boca. Vamos a hacer algo súper rico. Aquí ya estoy preparando porque tengo una invitada de lujo. Antes de partir quiero darme una libertad de mandarle un saludito a mi esposa que se encuentra viajando lejito, lejito por allá. Sé que lo está pasando rico, que lo pase bien, que aquí estamos todos bien y esperándola. ¿Listo? Me permitieron el... Oye, ya llegó mi amiga. Tengo una amiga invitada de lujo, de lujo. Un tema súper natural, súper del momento. Es mi amiga Blanca Isabel Herrera. Hola, Blanquita. ¿Cómo está? Un saludito, un aplauso para mi amiga. Asientito. ¿Cómo está usted? Muy contenta de estar aquí en tu programa. Qué rico, me alegro. Muchas gracias por la invitación. Me gusta cuando la gente llega contenta al programa. A mí me pone más contento que vengan a verme, que vengan a hablar de temas tan importantes como el tuyo. Yo sé que tú eres comunicadora social, periodista, ¿cierto? Periodista, sí, señor. Que pertenece a dos grandes organizaciones aquí, ¿cierto? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, trabajo ahorita actualmente con el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio y hago parte como agremiación periodística de la Corporación de Periodistas de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Perfecto. Tengo 17 años de estar en Barranca Bermeja. 17 años, o sea, te viniste cuando tenéis como dos años. Gracias. Te trajeron en brazos. Me trajeron muy chiquitita, sí. Qué bueno. Y dime, entonces, ¿y estos dos grandes trabajos tuyos? Uno, digamos, me imagino que netamente profesional, lo que es el tema con los periodistas, ¿cierto? Trabajando fuertemente por el tema de la paz, ¿o no? Sí, el tema de la paz va... Digamos que todo apunta a la paz, porque el trabajar por el bienestar y por el mejorar la calidad de vida es una manera de apuntarle a la paz. Por eso yo te decía que me parecía súper importante tu visita, el tema contemporáneo, por el tema de la paz, porque, como hemos hablado anteriormente, yo estoy absolutamente de acuerdo en el proceso de paz. O sea, independiente de que si estoy de acuerdo con Santos o no, si estoy de acuerdo con el gobierno o no, pero el tema de la paz es fundamental para los colombianos. Exacto. O sea, no hay vuelta atrás. El otro día me salía un mensaje en el Facebook que me parecía que era súper representativo. Decía, somos el único país donde vamos a tener que votar si queremos vivir en paz. Y me parece... Lo que pasa es que ese tema ha sido muy polarizado. El país, desafortunadamente, y la desinformación ha llevado a que se armen dos bandos y se crea que el que está a la cabeza acabando son dos personajes públicos y políticos, el señor Uribe y el señor Santos. Y estamos trayendo que la guerra es con Uribe y la paz es con Santos y eso es un gran error. Porque es que ellos no son solamente los que viven en este país. De hecho, quienes viven en este país y han sufrido más, ni siquiera están en las grandes ciudades, están en el campo. Y ellos, sí, por ejemplo, y me van a perdonar, pero Uribe está súper bien preparado para cualquiera de las dos condiciones. O sea, si hay paz, hay guerra, él está preocupado y Santos también. Es la gente, el pueblo y nosotros los que estamos sufriendo. Entonces, ellos no tienen mucho que hablar. Seguramente si la guerra sigue y hay que reforzar el ejército, no creería yo que los hijos de esos congresistas políticos vayan a ir a la guerra. Sí, claro. ¿Quiénes son los hijos que irían a ir a la guerra nuevamente? Sí, claro. Los hijos de las personas de a pie, del campesino. Los nuestros, los más pobres, los más vulnerables. Entonces, ellos son, o nosotros somos los que tenemos que decidir, porque somos nosotros los que hemos puesto los muertos y los que hemos puesto los combatientes. Exacto. Tanto guerrilleros, paramilitares, como la fuerza pública. Porque es que el ser, la gente pues ataca mucho también a la guerrilla y a los paramilitares, pero en algún momento el soldado rasgo de cada una organización, uno no sabe en qué condiciones está allá. Muchas veces está obligado. Muchas veces porque no tuvo más oportunidad de, no había más nada que hacer. Sí, claro. Entonces ir a la guerra era una opción. Qué bueno que, yo por eso me interesa a gente profesional que conoce el tema, porque para que le abra un poquito los ojos a la gente que necesite más información. Pero bueno, te acuerdas que también venimos a cocinar. Aprender, yo vengo a aprender. Vienes a aprender conmigo, listo. Tú me vas a enseñar tu tema y yo voy a enseñar el mío. Vamos a hacer unos brownies de chocolate y los vamos a rellenar con mermelada de mora y con arequipe. Van a quedar súper ricos. Vamos a pasar la receta en pantalla para que las damitas noten lo que necesitamos y nos vamos a cocinar. ¿Te parece? Me parece. Listo, nos vamos a cocinar. ¿Listo? Ahora yo me voy para allá. Venga, para acá. Mira, yo lo voy a poner así. Brownies de chocolate. Ingredientes. Dos cucharadas de mantequilla. Media taza de chocolate. Dos huevos. Media taza de azúcar. Media cucharada de polvo para hornear. Media cucharada de esencia de vainilla. Una taza de harina. Bueno, Blanquita, como viste en la receta, mira, tenemos mantequilla, huevos, chocolate, todas las cositas que las podías encontrar, ¿cierto? Fácilmente. Yo te recomiendo, por ejemplo, distribuir a la paz. Vas a encontrar de todo. Distribuir a la paz, muy bien. De todo. Ahí vas a encontrar, mira, huevitos, chocolate, harina, azúcar, azúcar pulverizada. Ah, si no tuvieras azúcar pulverizada, tú pones una tajita de azúcar en la licuadora, le das acto y la pulverizas. Perfecto. En caso de que no tuvieras. ¿Listo? Y el otro consejito para que te veas así bonita como te ves. Gracias. Willy Jones. Ah, sí. Willy Jones. ¿Cierto? De encontrar accesorios, bols, todo lo que necesites para verte. Relojes, ¿sí? Oro, golfi. De todo lo que necesites para verte cuando vayas a tus ceremonias ahí bien bonitas, vas a Willy Jones y encuentras lo que necesitas, ¿te parece? Muy bien. Listo, entonces, a proceder con el, mira, tú me vas a ayudar con la primera parte que es, yo voy aquí a batir huevos, voy a batir dos huevitos, tú me vas a hacer una cremita con la mantequilla y con el chocolate, ¿listo? Y mientras vamos a seguir conversando porque dicen que las mujeres, no los hombres, pero las mujeres pueden hacer más de una cosa a la vez. Sí, señor. Porque mientras bate eso, me sigues conversando. Tú me contabas que tú fuiste víctima de la violencia en Colombia, ¿cierto? Pues realmente un grupo de periodistas, ya hace muchos años, recién empezando mi ejercicio profesional, fuimos secuestrados aquí en Barrancadomeja. Siete periodistas. ¿A quién Barrancadomeja? Aquí, realmente muy cerca, en Ciénaga de Lopón, una zona rural. Fuimos secuestrados unos periodistas en el ejercicio, estábamos y realmente íbamos a encontrarnos con un grupo, el Frente 24 de la FARC, que iba a hacer unas entrevistas con ellos. Entonces, en esa época eso se podía, ahorita no, las personas al margen de la ley no pueden, pues, ser entrevistados, por lo menos por los medios no pueden salir. En esa época sí, hablaban los comandantes paramilitares, los comandantes guerrilleros. Íbamos a una entrevista con siete periodistas. Y ya no nos dejaron volver. Entonces, seis días después volvimos. O sea, ellos mismos... Sí, porque realmente ellos lo que querían era que fuéramos a una zona rural de San Pablo, sur de Bolívar, a registrar unos desplazamientos que estaban provocando los paramilitares. Pero ir por San Pablo tocaba hacer una vuelta muy grande desde donde estábamos. Era más fácil irnos por Puerto Vilche y San Pablo. Pero ellos decían que los paramilitares no nos iban a dejar pasar. Entonces, que debíamos ir a registrar eso. Obviamente, era un fin de semana, era un puente. Muchos de los colegas no teníamos programa el sábado. Entonces, decidimos no ir. Que no, que más bien esperábamos al martes. Con calma. El martes. ¿Ya? Y el señor comandante dijo que no, que tocaba ir o tocaba ir. Y no nos iban a hacer nada, que no nos iban a hacer. Y si no queríamos ir, pues, no había problema. Pero tenía más o menos provisiones para cuatro meses estar ahí en el sitio donde habíamos llegado. Entonces, es una manera muy sutil de decirnos que... Blanquita fue difícil. ¿Fue duro? Digamos que lo más duro era no poder tener comunicación con la familia. Decirles, estamos bien. Porque realmente, mientras estuvimos allá, nosotros estábamos trabajando. Nosotros estábamos cumpliendo. ¿No tuviste miedo de que te pasara algo? En alguna ocasión hubo casi un enfrentamiento muy cerca con los paramilitares y la guerrilla que nos tenía. Claro, ahí sí nos dio mucho miedo. Pero, bueno, afortunadamente salimos de eso y tuvimos la fortuna de poder salir a contarlo. Además, quedó registro de todo eso. Entonces, eso es lo que me gusta. O sea, gente que ha sufrido del tema, sea capaz de hablar de la paz y estar de acuerdo con la paz. Porque quién más que ustedes que saben lo que significa. Tanto como periodistas, tanto como víctimas, ¿cierto? Que de vista entonces es bueno que comuniques eso a la gente porque la gente, pues, como decía recién, vamos a tener que votar. Y me parece un poquito absurdo, pero bueno, vayamos a votar porque y a estar de acuerdo. Estamos en un país democrático. Claro, estamos en un país democrático, pero tenemos que apoyar un proceso que al final, como tú mismo decías, los que estamos sufriendo somos el pueblo, la gente más vulnerable, ¿cierto? Exactamente. Cuéntame un poquito de tu trabajo en la corporación esta de desarrollo y paz. Bueno, yo llevo ya, voy a completar ocho años de estar trabajando en el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio. Ese programa tiene... ¿Está durito? Sí, está durito. Así lo quiero. Ese programa, digamos que trabaja con las comunidades más vulnerables de la región. Trabajamos en 31 municipios aquí de la región. Y básicamente se trabaja en líneas de derechos humanos acompañando a la comunidad vulnerable en temas productivos y en temas de fortalecimiento institucional. Son muchas las cosas que hacemos con las comunidades, acompañamiento a las víctimas en temas jurídicos, de organización, en temas productivos, de finca campesina, en fin. Pero lo más bonito de ese trabajo fue que me hizo ver a mí que existía otra comunicación, que la comunicación de medios, la reportería, el cubrimiento del conflicto, no era lo único que, digamos, lo llenaba uno como periodista. Yo he aprendido y sigo aprendiendo con el programa que la comunicación, cuando se puede compartir con las personas, es maravilloso. Es decir, tomar a un grupo de jóvenes, transmitirles unas herramientas básicas para que ellos mismos hagan sus programas de radio y luego escuchar esos programas. Definitivamente eso lo hacen a uno sentir que sirve para algo. O sea, como que sientes que está fundamentado todo tu trabajo. Claro. Justificado. Exacto. Qué bonito. Y la gente en general, la gente que usted apoya en este tema de desarrollo y paz, ¿la gente está de acuerdo con la paz, cierto? ¿Ellos en sí? ¿La mayoría? La mayoría. O sea, hay todos ellos que saben lo que significa. Casualmente, ellos han sido víctimas directas. Directas, por eso. Porque es que es la gente del campo, la gente del sur de Bolívar, del sur de Cesar, del Magdalena medio antioqueño, nordeste antioqueño. Gente que ha puesto los combatientes, le decía inicialmente, no siempre porque tenían ganas de irse, sino porque no había más opción y hay gente que ha puesto los muertos. Y tú le preguntas a ellos, a una mamá que haya tenido uno o dos hijos víctimas, le dice, ¿está de acuerdo con perdonar a señores guerrilleros que no van a pagar cárcel? Lo que sea, con tal de que yo no quiero poner un muerto más. Y ella tiene dos muertos. Y esa es la voz que hay que escuchar. Y esa es la gente que, incluso esa es la gente que quería votar, porque aquel que está en la casita, como estábamos hablando recién, que tiene todo, ¿qué le importa, no? Y muchos de ellos están de acuerdo con que no haya un proceso de paz. Y lo más terrible es que para muchos el negocio es la guerra, o sea, la guerra es un negocio. Y ven que van a salir perdiendo económicamente si se acaban. Y eso es lo terrible, a eso no hay que escuchar. Es difícil de creer, pero parece que sí. Bueno, no nos pongamos tan terrible en todo caso, vámonos a una pequeña pausa, ¿cierto? Mira, tú ya hiciste la pastita. ¿Lo hice bien la tarea, sí? Claro, perfecto, bien mezcladito. No te preocupes que esté dorito porque lo vamos a mezclar. Aquí tengo los huevos, a la vuelta vamos a hacer la segunda parte de la masa y vamos a mezclar todo, ¿te parece? Entonces vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. Vale. Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento. Tratamientos milagros. Productos 100% naturales, libres de sol y parabenos. Milagros Barranca Bermeja. En Adrián Variedades se encuentra lo mejor en decoración, juguetería, bisutería, billeteras, bolsos, ropa interior, trajes de baño y pijamas. Adrián Variedades, el regalo perfecto. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en blackouts, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en CortiLanas. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Ven a Distribuelleza Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Déjate sorprender en la Sala de Belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Teléfono 319-329-4458. Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled. Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. Listo Blanquita, perfecto, te quedo muy bien. Yo voy a hacer esta parte con el huevito y aquí te voy a decir cómo me vas a ayudar con el azúcar. Pero antes de eso, mira tú que te ves tan bonita con tu cabellito ahí todo albordado, como dicen acá. Sí, me gusta decir cabellito albordado. Milagroso. Ahí frente al Parque de la Vida te van a recomendar productos para tener más firmeza, más brillo. No sé, lo que tú necesitas. Vas allá, las asesores te dicen, ah, tú necesitas un poquito más de brillo, un poquito más de qué. Y te dan productos milagrosos. Muchas gracias. Frente al Parque de la Vida, milagroso, ¿cierto? Mira, yo voy acá aparte, ya tienes eso listo. Esto aparte, vamos a batir un poquito los huevos completitos. Los vamos a batir. ¿Ya? Y tú me vas a agregar de a poquitito el azúcar. Agrégueme el azúcar. De a poco. Eso es. Muy bien. ¿Ves? Aquí. Así se va a construir la paz en este país, ¿cierto? Todos juntos. Son granitos de arena todos. Son granitos de arena, todos juntitos. Granitos de azúcar. Son, claro, un granito de azúcar en este caso. Todos podemos contribuir. Yo no soy colombiano, tú sabes, y no tengo derecho a voto. Pero yo quiero contribuir ayudando, tratando de aclarar y también expresando mi propia experiencia en mi país en tiempos violentos. Donde tuvimos que perdonar. O sea, es súper fundamental el perdón en este caso. Claro, por supuesto que sí. Listo. Es muy necesario. Ahora me vas a agregar la pastita que tú hiciste. Mira, los huevitos batidos, bien batidos, con el azúcar. Y me vas agregando a poquitito el chocolate. ¿De a poquito? Sí, de a poquitito. Bueno, si quieres otra cucharita, ahí hay. Ahí hay que encontrar otra cuchara. Ahí adentro. Saque nomás, si está en una cocina de verdad. Ahí vas a encontrar cucharitas, comedores. Eso está bien. Y me vas echando a poquitito acá. Mira. ¿Qué tanto? ¿Cómo así? Bien mezcladito. Vaya agregándole nomás. Al final me lo vas a agregar todo. Dele. Eso es. Ahí va a caer. Esto lo vamos a ir mezclando. Mira. Mira cómo va a quedar tan rico, ¿eh? Si no tiene batidora, a manito. Dele más. No se preocupe por eso, porque esto se mezcla todo. ¿Ves? Ya está tomando el color de la... Dele. Es un brownie de chocolate. De chocolate. Eso es. Perfecto. Si ve que se le pone un poquito duro, lo puede poner en el microondas o calentarlo un poquito a baño maría, como usted quiera. ¿Ya? Mira cómo está quedando rico. ¿Ves? Veo. Agréguele. Eso es. No se desperdice nada. No se desperdice nada. Para que quede bien su bolsito de chocolate. Muy bien. Mire, ahí vamos a mostrarle a la pantallita a las mamitas cómo está quedando esta mezclita buena. A esto le vas a agregar la vainilla. Vainilla. Esa. Esa. Bien. Agréguele la vainilla. Muy bien. Perfecto. ¿Ya? Le vas a agregar el polvito de hornear que está al ladito la vainilla. Un polvito. Un polvito de hornear. Bien. No importa. De hecho es que no importa. No importa. Es que es la batidora en la que sopla. Eso es. Y ahora, de a poquitito, harina. ¿Listo? Harina. Agregue harina. Ya, poquitito. Ahí vamos. Perfecto. No está quedando esta mezclita. Listo. Dele. Todo lo que hay detrás de un brownie cuando uno lo compra es... Rico. Es que lo que pasa es que a los niños les gusta mucho los brownies y a veces no hay como plantar para comprar o... Y este va a quedar más rico. Dele. Todo. Todo nomás. Eso es. Listo. Mira. Esa es la consistencia que tenemos que tener de los brownies. Mira. ¿Ves? Espesita. ¿Cierto? Si quedara muy, muy espesa le puedes agregar un poquito de leche. ¿De leche? De leche. Si quedara muy espesa. Otro huevito también sirve. ¿Ya? Ahí. Listo. 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 Eso es todo. Mira. ¿Ves? También lo puedes hacer a manito. Este es el azúcar que vamos a adornar los brownies. Ah, ya, ya. Perfecto. Ahora, aquí tú me vas a rellenar eso. Pero antes de... Me vas a rellenar hasta la mitad. Ok. O sea, ¿cuál vas a rellenar primero? Eso. Listo. Mira. Ahí debajo hay una... Tenía una trampa. Uy. Ay. Bueno, ¿qué trampa es que a los invitados los pongas a hacer una prueba? Siempre. Puedes cantar, bailar, hacer este... Cualquier cosa. ¿Qué te tocó? Chiste. Chiste. Ah, pero yo quería que cantara. No. Pero chiste. Bueno, entonces... Prefiero el chiste. Yo te voy a hacer una pregunta. Una pregunta de comida. Si tú la respondes bien, te salvas del chiste. Perfecto. Listo. Si no, entonces vas a tener que contar el chiste. ¿Te parece? Una pregunta muy fácil. De comida, muy fácil. Fácil. ¿Qué son los productos orgánicos? ¿Orgánicos? En la comida. Fácil, fácil. Son los productos que han sido... En el proceso que están cultivando, no les han aplicado insecticidas, ni les han aplicado todos estos químicos en términos de venenos o algo así. Ya, ya, ya. Solo son con abonos orgánicos. Súper bien, pero hay una cosa súper importante que te falta. Súper importante. Que por donde empezó el tema de lo orgánico. Sí, tiene razón. Son productos. Cuando uno vaya a comprar, dice, ah, productos orgánicos. No tienen fertilizantes, no tienen abonos, que son químicos. Preservativos tampoco. Sí, todo, todo. Ni preservativos ni nada. Pero hay una parte donde empezó el tema de lo orgánico que es súper importante. Me... Paso. Bueno, el tema de los transgénicos, ¿sí? Donde han sido semillas que han sido adulteradas, ¿cierto? Para ser más eficientes, para ser más grandes, para ser, ¿cierto? Entonces, ahí empezó el tema de lo orgánico. Que la semilla y que la forma de cultivarlo no sean con transgénicos. Ah, ok. Porque hay gente que ha modificado las moléculas. ¿Y qué es un transgénico? Que ha una modificación de las moléculas del producto. O sea, modifican molecularmente la semilla para que cuando la planten sea más grande o más eficiente. Ahí... Y ahí partió el tema de los orgánicos. ¿Listo? Entonces, casi, casi. No te salvaste el chiste. O sea, ¿me toca el chiste? Te toca el chiste. Bueno, pico. Tienes que hacernos reír, ¿ah? Porque aquí está lleno de gente esperando el chiste, ¿eh? Bueno, iba una persona en un bus. ¿Ya? Se subió una persona al bus y, bueno, se fue llenando, se fue llenando el bus. Y, de pronto, el señor conductor frenó durísimo. Ya. Y se vino ese muchacho hacia adelante, igual que todos, ¿no? Con la inercia llegan allá. Y una señora muy bonita, muy voluptuosa, quedó de frente al muchacho y el muchacho justo con las manos acá. Ya, ya. Y la señora muy disgustada le dijo, tiene la amabilidad de mover sus manos. Y el muchacho que estaba así dijo, bueno. Pero no. No, no, no. Está bien. Hay otro más malo. Ya, está bien. Mira, vamos a ir rapidito. Como el de la moto. Como el de la moto. Como el que te soplaron de la moto, ya. Mira, los vamos a rellenar. ¿Cuál es la idea aquí? Primero, con un poquito de mantequilla. Vamos a ir rápidamente porque se nos está yendo el tiempo. Una servilletita con mantequillita, ¿cierto? Que nos sobró un poquito ahí. Vamos a embetunar el molde, ¿cierto? Así. Vamos a hacer uno para que la gente lo vea, ¿cierto? Ahí. Lo vamos a rellenar hasta la mitad, solo hasta la mitad, ¿cierto? Sí. Ya, ahí. Y los vamos a llenar, los vamos a llevar al horno. Mira, mitad. Todos los vamos a llenar todos. Los vamos a llevar al horno. 180 grados, 15 minutos aproximadamente. Y en ese momento empezar, no antes, no abrir el horno antes porque se van a bajar. A los 15 minutos aproximadamente, cuando tú ves que ya se subieron, se están dorando, vas a ver, vas a hacer la prueba de si están buenos o no. Yo te voy a decir cómo, ¿listo? Nos vamos entonces con eso al horno, nos vamos a un pequeño comercial, vamos a ir a hornear esto para que vean cómo quedan de rico y volvemos. No se pierdan el montaje de los brownies. Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento, tratamientos milagros, productos 100% naturales, libres de sol y parabenos. Milagros Barranca Bermeja. En fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Teléfono 319-329-4458. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled. Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. ¿Deseas tener unas compras variadas, de moda, calidad y con mucho estilo? No, visita Adrián Variedades, el regalo perfecto. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distri Belleza Ángel, donde encuentras los productos más vendidos en el mercado. Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Maué. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento, en el cuidado de la piel y mucho más. Listo, Blanquita. Mira, yo aquí te puse un pilar para que se vean tú. Mira cómo quedan de bonitos. ¿Ves? Están muy lindos. Lindo. Ah, lo que te iba a mostrar una cosita bien rápida antes de que se me olvide. Cuando quieres saber cómo es, si están listos, con un palillito, eso de maderita, tú lo pones al medio, así, lo entierras al medio. Y si sale sequito el palito. Ya está. Esto ya se enfriaron, ya para que me los pueda rellenar. Ábralo, relléneme. Uno con arequipe, uno con mermeladita, me los pone aquí. Súper contento con tu visita, me entrúe. Gracias. Me gustó el chiste. A la próxima lo hacemos con... ¿Práctico? Con mímica, práctico. No, mentira, mi señora me va a mirar y me va a... Bueno, ya acordé el saludo. ¿Te acordé? Ah, el saludo, sí, a su mamita. A mi mamá en Bucaramanga. Saludo a la mamá. Estoy triunfando. Está triunfando aquí. Y por fin estoy en la cocina, debe estar feliz. Dos cosas maravillosas. Está en la cocina y está triunfando. Y un saludo a una amiga también en Alemania, comunicadora social, colega, amiga de esta casa, Roselia Aguirre. Listo. Su esposo y su familia. Uy, dígale que nos vea, ella nos puede ver por internet. Nos ve por internet. Enlace a televisión, ¿cierto? Internet. ¿Y el otro? Mermeladita. Te hice aquí una mermeladita de mora. Mira. Muy bien. Rico, perfecto. Muy bien. Yo soy hija de Enlace a televisión. Después vamos a limpiar. Mi primer programa que hice de televisión fue Enlace. ¿Cómo se llama? Amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. ¿De qué trataba? Era un magazine de 6 de la mañana a 8. Ah, un programa de mañana. Un magazine con Anneli Casuárez, Leonardo Aldila. Muy bonita. Muy bonita. Listo. Después cuando, listo, para lavar todo esto. Tengo las manos listas. ¿Cierto? Para lavar, acuérdense, cuidar el agua. ¿Cierto? Cuando nos toque lavar aquí, cuidar el agua. Lavamos, cerramos, enfocamos todo con detergente. Cuidamos el agua. Agua de Barranca Bermeja nos pidió ayuda en términos de decirle a las mamitas que cuidemos el agua. No contaminemos, no derrochemos, ¿cierto? Porque es el vital elemento y está escaseando. Está escaseando, sí, señor. Perfecto. Mira que te quedaron lindos. Arequipe y mérmela de mora para los niños. Y le vamos a poner un toquecito de azúcar pulverizada, simplemente para el adorno. Mira que van a quedar lindos. Ah, qué lindo. Mira, ¿ves? Mira que quedaron. Mira qué maravilla. Espectacular. Maravilla. Listo. Ya se nos ha acabado el programa. Y después terminamos para limpiar nuestro producto estrella, sin gras. ¿Cierto? Sin gras. Mira, esto deja, pero, aroma a limón, deja todo limpio. Mira cómo limpia. Saca toda la grasa y yo con esto, uff, este es mi mejor aliado a la cocina. Después de la chiquitita Yurli que me ayuda en todo, el sin gras me ayuda para dejar la cocina maravillosa. Perfecto, muy buena recomendación. Y nuestros amigos, las tengo guardaditas aquí, nuestros amigos de Multinza, dice que a nuestro invitado, un sin gras para que lo prueben. Ah, muchísimas gracias. Para que vean la maravilla del producto. Listo. Muy amable. Agradecerte, mira que quedaron lindos. Agradecerte, Lanquita, la visita. A ti, Marco, por la invitación. Que no hayas hablado de un tema tan importante. Y sigamos luchando juntos por la paz, ¿vale? La paz, la paz. Bueno, un abracito, un besito. Gracias. Bien, gracias por la invitación. Y entonces, despedimos de las ramitas. Sí, y vamos a comernos esto. Despedimos de las ramitas, hasta el próximo capítulo. Lindos invitados, rica comida.